El Consorcio Puerto Limpio busca transmitir a través de su campaña de comunicación denominada Desechos sin Desperdicio, el mensaje clasificar es necesario por una ciudad más limpia y responsable. Carla Aguas, vocera de la empresa, se encuentra en nuestro estudio de Emboga para contarnos todos los detalles de esta iniciativa, darnos toda la información que necesitamos. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás María Antónita? Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla por acá. Es un placer para mí estar aquí en este programa y un cordial saludo a todos los televidentes. Gracias Carla, bienvenida nuevamente. Bueno, una de las problemáticas actuales en cuanto a la recolección de basura es que muchas veces se encuentra la basura regada, ¿verdad? Esto es un problema debido a que los chamberos abren las fundas y las dejan así. Ahora, ¿de qué manera esta campaña puede evitar esto o mejorar esto? Bueno, te cuento. Efectivamente estoy aquí para contarles sobre la campaña. Consorcio Puerto Limpio, comprometido con la ciudadanía, busca una clasificación responsable de los desechos. Por eso hemos emprendido una campaña denominada Desechos Sin Desperdicio. El mensaje que queremos llevarle a la ciudadanía es que comprendan que no todo lo que votamos es un desperdicio o es basura, como solemos llamar. Entonces, la clasificación responsable, esta campaña va difundida a nivel domiciliario, es decir, desde los hogares. Que basta con que clasifiquemos nuestros desechos de una manera responsable y podemos darle, estas cosas pueden tener otros usos. ¿Y cómo sería esta clasificación responsable para tener una idea? Mira, la clasificación la queremos llevar de esta manera. Por un lado, los desechos orgánicos y por otro lado, los desechos inorgánicos. Orgánicos, me estoy refiriendo a lo que son cáscaras de fruta, residuos de pan, de lácteos, cárnicos, huesos. Todo lo que es generado luego de la preparación de una comida. Y por otro lado, en otra funda, indiferente de los colores de la funda, simplemente aparte. Por supuesto, en fundas separadas. Lo orgánico se lo entregamos, lo dejamos listo, dispuesto, para que las unidades del consorcio Puerto Limpio las puedan proceder. Entonces, para eso, siempre y cuando respetando los horarios y frecuencias de recolección que han sido ya dispuestos por el municipio de Guayaquil. ¿Y cuáles son estos horarios de recolección? Bueno, cada sector tiene un horario ya establecido. Las personas que no conocen o no saben realmente cuál es el horario, tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter y tenemos nuestra página web que es el www.puertolimpio.com. Ahí lo tenemos, Carla. Entonces, en esta página web se puede obtener toda la información. Tenemos una opción que el ciudadano puede poner, de repente pone Alborada, Urdeza, Mapasinghe, le pone su sector y ahí automáticamente le va a salir el horario y la frecuencia. Son dos cosas diferentes. El horario es la hora, exactamente puede ser diurno o nocturno y en cuestión de frecuencia son los días. Puede ser lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, según como venga. Pero bueno, volviendo al tema de los desechos inorgánicos, esta es una campaña que busca el beneficio de todos. En este caso estaríamos hablando de los recicladores. Hay muchas cosas que nosotros votamos y que a ellos les sirven. Por ejemplo, poner en una... Entonces, para hacerse la más fácil poner en una sola funda todo lo que a ellos les sirve. Por supuesto, por ejemplo, estamos hablando de lo que son plásticos, vidrios, latas, envases tetrapack. Esto para ellos tiene un valor. Entonces, la campaña busca un beneficio. ¿Por qué? Porque gana el chambero al tener productos no contaminados. Porque ya no van a estar mezclados con los productos, con los desechos orgánicos. Entonces, gana el chambero al tener mayor productos para comercializar. Por ende, va a tener mayores ingresos. Porque tenemos que llegar a ese sentido de empatía. El ciudadano tiene que sentir esa empatía con el reciclador. Porque detrás de la actividad que él está realizando, está una familia que subsiste de esto. Entonces, eso es lo que queremos. Y, sobre todo, ganamos los guayaquileños en el momento de que vamos a tener una ciudad más limpia. De acuerdo. Ahora, Carla, esta campaña pues está un paso más allá. Y llega también a las industrias, que es importante mencionarlo. Buscando dar ese valor social a aquellos productos que ya no tienen valor comercial para donarlos, precisamente. Por supuesto. La campaña da un paso más allá, llegando a las industrias, invitando netamente a los empresarios. ¿A qué nos referimos cuando decimos dale valor social a lo que ya no tiene un valor comercial? Porque, por ejemplo, existen productos que ya no los ponen para comercializar o que ya no los ponen en la percha. Quizás porque el producto, me invento, una lata de atún fue golpeada o una lata o la etiqueta ya no se ve en buen estado. O productos que están por expirar, pero que aún son 100% consumibles. Entonces, ¿en qué participa Puerto Limpio? Participa en que hace una alianza estratégica con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una entidad que lucha para combatir el hambre y la desnutrición en Guayaquil. Entonces, definitivamente esto sería una ayuda, porque ¿qué cantidad de productos que de pronto al día de hoy están siendo desperdiciados ahora pueden tener una nueva dirección y un beneficio? Por supuesto. La idea es combatir, hacer un poquito de... siempre es el momento ideal para ayudar a quienes más lo necesitan. Entonces, vamos, ¿por qué no ayudar? Y los empresarios, más que nada, que pueden aportar con un granito de arena, los invitamos a ellos. Carla, ¿y cómo sería esa logística? Bueno, el rol que tiene Puerto Limpio en esta campaña con el Banco de Alimentos es activa logísticamente hablando. Nuestro compromiso es la transportación. El Banco de Alimentos, uno de sus principales problemas era la transportación o la movilización de estos productos. Entonces, Consorcio Puerto Limpio, con unidades ya asignadas, va hasta la empresa, recoge las contribuciones y las lleva... Hacia el Banco de Alimentos. Al centro de acopio del Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos ya se encarga de distribuir todas estas contribuciones o estas donaciones a diferentes fundaciones que ya las tiene previamente identificadas. Ahora, ¿de qué manera pueden participar? ¿Hay algún proceso? ¿Las empresas que quieran formar parte de...? Bueno, las empresas están totalmente invitadas, los empresarios a donar, a colaborar. Solo tienen que llamar al Banco de Alimentos al 2047-270 y ya. Listo. Consorcio Puerto Limpio, con las unidades encargadas... Ya se encarga de toda la coordinación. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Éxitos con esta iniciativa en pro de los chamberos, de la comunidad, de tantas familias que lo necesitan y también del Banco de Alimentos. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y por este espacio que nos das porque para nosotros es súper importante porque nos ayuda a la difusión de nuestras actividades y a la vez nos ayuda a educar a la comunidad. Por supuesto que sí. Y invitar también a nuestros amigos televidentes a que se unan a esta iniciativa, como yo también los invito a ver esta entrevista ingresando a nuestra página web en www.telerama.se en la sección En Boga. No solo eso, recuerden que además pueden chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.se y también en Instagram, en En Boga Empresarial.